Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora hay otro en mi vida que curó mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida Ahora hay otro en mi vida que curó mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé no te quiero ver más No insistas que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más Ya tengo a otro que me hace vibrar Ya tengo a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz no te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas y me dejes en paz Ahora hay otro en mi vida que curó mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida Ahora hay otro en mi vida que curó mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar Ya tengo a la vuelta, ya no regreses Porque mi amor, tú no verás Ya tengo a otro que si me quieres Yo fui tu tiempo de mala suerte Ya tengo a la vuelta, ya no regreses Porque mi amor, tú no verás Ya tengo a otro que si me quieres Yo fui tu tiempo de mala suerte Tu herida y tu engaño ya yo lo olvidé Ahora hay otro en mi vida que me hizo entender Que las cosas no son papi como la predicaba Engañándola, tomando, esa era tu jugada Pero bueno es el tiempo y es si te lo olvido Aquellas cosas ya murieron, así es el destino Yo sé que vas a pasar lo mismo que yo pasé Y te arrepentirás por nada que has sabido querer Ahora hay otra en mi vida La huércula, mi herida Me devolvió la alegría Quedaba por perdida Ahora hay otra en mi vida Me devolvió la alegría Quedaba por perdida Faste La huela Tempra Ahora solita La factoría Panamamusic.com.pa El sello que pesa nuevamente Panamamusic Con la abuela Con la abuela Solita Tempra Con la factoría La factoría Gracias por ver el video